en torno a Cloud Native. Entonces comenzamos. Bueno, un término que hace mucho sentido para los desarrolladores Java es el uso de Java Enterprise Edition. Formalmente, muchos de nosotros aprendemos durante la universidad la programación con Java EE. Y de hecho, al día de hoy es uno de los tópicos que se ven mucho en universidades, sobre todo en América Latina, porque Java EE tuvo una especial importancia y se popularizó durante el periodo de la burbuja.com. Entonces yo tengo una definición acá en el slide que es bastante clara, que se refiere al uso de Java EE por parte de IBM. Y nos dice la plataforma Java EE Enterprise Edition está basada en las especificaciones Java SE y representa una colaboración entre numerosos vendedores y líderes de la industria y provee la infraestructura para el soporte de aplicaciones. ¿Qué quieren decir todo este montón de palabras? Para los que iniciaron su carrera posterior al año 2000, como fue mi caso, nosotros llegamos en una era donde ya había pasado la burbuja.com. Pero un poco antes de eso, durante la primera oleada de startups que se dio en Estados Unidos, Java se posicionó como un lenguaje de programación útil para hacer aplicaciones web en las empresas. Y en ese entonces el dueño era Sun Microsystems. Ahora bien, Sun Microsystems, aunque era una empresa grande, si lo comparamos en tamaño con IBM y con Microsoft, realmente no era tan grande como para venir y establecer una plataforma de facto. Y fueron bastante pioneros en crear un proceso para que distintas personas pudieran colaborar dentro del ecosistema de Java. Entonces, a este proceso se le conoce como el Java Community Process. ¿Cuál es la idea del Java Community Process? Se los voy a colocar acá en pantalla. El Java Community Process es entonces un foro de discusión en el cual diversos fabricantes pueden proponer mejoras a la plataforma Java. Recordemos que Java es un lenguaje de programación para escritorio, para móviles, para backends y acá ellos pueden proponer mejoras. Entonces, dentro de este ecosistema, poco después del año 2000, se presentó la plataforma Java EE, que tenía como principal objetivo promover una serie de especificaciones. Especificaciones que distintas personas pueden implementar. Similar, entonces, a un ISO 27001, a un ISO 9000 o a un estándar que se implementa en procesos en el ecosistema de Java, el Java Community Process era esta, o bueno, sigue siendo esta entidad donde se proponen estas especificaciones o estándares y diversos fabricantes pueden venir e implementar estas implementaciones, implementar estas especificaciones, perdón. Entonces, ¿qué pasaba durante estos años? Durante la popularidad de Java EE, su nombre original fue J2EE. Y de hecho, si ustedes van, ven plataformas y ven cosas como por ejemplo LinkedIn, y ustedes buscan J2EE, J2EE era el nombre original de lo que hoy en día se conoce como Java EE. Entonces, es bastante común que empresas al día de hoy sigan solicitando desarrolladores J2EE. Pero para fines prácticos, tanto J2EE como Java EE son la misma historia. Solo que J2EE fue el nombre como se le conoció hasta Java 1.4 y a partir de Java 1.5 se conoció como Java EE o el Java empresarial. ¿Y qué es Java EE al final del día? Como les comentaba, número uno, Java EE es una serie de especificaciones que se desarrollaban en un proceso. ¿Con qué objetivo? Se reunían las mejores prácticas de la industria, sobre todo de aquellas empresas que están fuertemente involucradas en Java, como son Microsystems, IBM, Red Hat, y se sentaban a discutir cómo debía programarse aplicaciones empresariales con Java. Java no es, digámoslo así, estrictamente hablando un lenguaje para Java EE, ni Java EE es la única forma de desarrollar aplicaciones empresariales. Pero a partir de acá, entonces empiezan a nacer productos que implementan, o en otras palabras, crean bibliotecas y software que respetan los estándares o especificaciones que se definían en Java EE. Entonces, hay estándares bien populares en Java que salieron incluso de Java EE, como persistencia de datos con JPA, inyección de dependencias con CDI, y por ejemplo, creación de recursos en REST con JAX-RS. Entonces, eventualmente, una o varias empresas publicaron sus propios productos, y eso es una ventaja para los desarrolladores Java, porque como desarrolladores Java, si ustedes aprenden Java EE, pueden irse al producto de IBM, al producto de Oracle, al producto de, por ejemplo, Red Hat, y eventualmente, si implementa Java EE, todos se programan igual, y teniendo el cuidado adecuado, pueden ejecutar una aplicación en un servidor de Oracle, y en un servidor de IBM, y en un servidor de Red Hat. Lo que promete, entonces, es también independencia del proveedor, pero tiene una característica bien particular, que para que un producto se declarara compatible con Java EE, tenía que pagar un test. Entonces, yo no podía venir como Víctor Orozco, y lanzar el servidor de Víctor Orozco, diciendo que era compatible con Java EE, porque estos test, primero, son bien difíciles de pasar, y segundo, se tenía que pagar una tasa, primero a Sound Microsystems, y luego a Oracle, para decir que teníamos un servidor compatible con Java EE. Ahora bien, ¿qué son estas especificaciones? Como yo les comentaba, se usa mucho el término estándar, pero en realidad son definiciones, APIs y manuales, de cómo se deben implementar, diversos aspectos de una aplicación empresarial, al momento que utilizamos Java EE. Algunas especificaciones son populares dentro del mundo Java, otras se reservan sólo para Java EE, y otras, sinceramente, no son tan populares. Pero, por ejemplo, acá, yo tengo todas las especificaciones, que fueron parte de Java EE 8. Algunas de las que yo creo que son más populares, diría que serían, inyección de dependencia, Enterprise Java Beans, Java Server Faces, JAX-RS, por ejemplo, Java Mail. Entonces, si un producto es compatible, total o parcialmente con Java EE, respeta estas definiciones, y se programa igual, sin importar quién es el fabricante. Esto tiene como ventaja, que les da independencia, como ya mencioné, pero su principal desventaja, es que un montón de gente se tiene que poner de acuerdo. Entonces, dentro del ecosistema Java, suelen haber distintas formas de hacer software, y Java EE sólo es una de estas formas, que la industria suele aceptar, porque se ponen de acuerdo varios fabricantes. Entonces, lo que yo tengo acá, es una captura del sitio de Oracle, realizada el día de hoy, y vean la diversidad de fabricantes, que tienen servidores compatibles con Java EE. Probablemente, el más popular al día de hoy, sea Oracle WebLogic, también tenemos Red Hat JVos Application Platform, tenemos el servidor de IBM, y algunos servidores, que son más populares en Asia, como por ejemplo, InfoRS y Tontech, que son populares en China, y también incluido VES, que también es parte de los servidores de China. Al mismo tiempo, podemos tener, dentro de todo ese montón de especificaciones, un subset, o un subconjunto, enfocado en crear aplicaciones web. Entonces, existen versiones Web Profile para Glassfish, para Wifly, IBM, Red Hat, Eclipse, e InforSuite. ¿Qué tienen todos estos en común? Si yo aprendo Java EE, puedo trabajar en cualquiera de estos servidores. Si el día de hoy yo tengo un trabajo, donde por ejemplo, ellos están casados con productos de Oracle, porque los consideran buenos, yo puedo desarrollar una carrera, puedo desarrollar aplicaciones, utilizando Java EE. Y si el día de mañana, cambio de trabajo, y me voy a una empresa, que está más enfocada en open source, y utiliza productos de Red Hat, seguramente puedo utilizar, Red Hat JVos Enterprise Application Platform. Lo importante es, que se pueden cambiar de implementación. Este es el resumen de cambios de Java EE8. Y desde acá, se empieza a notar un problema. Todos los cambios de Java EE8, fueron enfocados principalmente, en actualizar las APIs, o los estándares existentes. Entonces, tenían mejor integración de Java Server Faces, mejor integración de Java Message System, HTTP 2, soporte para transformación de objetos a JSON, y de JSON a Java, con JSON-V, una nueva API de seguridad, y JAX-RS reactivo. Al mismo tiempo, que estaba pasando esto, sucedía que, Spring se empezó a popularizar, en el entorno de microservicios. Al día de hoy, al menos acá en Guatemala, pero es algo que he observado, en América Latina, Spring es bastante popular, para la creación de microservicios, porque llegó primero, y mientras su competencia directa, o más popular que era Java EE, nunca se actualizaba para microservicios, Spring tomó el mercado, y al día de hoy, por lo menos en América Latina, sigue siendo el framework más popular. sin embargo, alrededor de Java EE, había toda una comunidad, de empresas, desarrolladores, y sobre todo, de fabricantes interesados, en dar mejor respuesta, a los cambios que ha tenido, el mundo del software. Y acá, se podría decir, que existió, una pequeña rebelión, donde destacan, dos grupos importantes, que dijeron, esto no puede continuar así, Java EE es valioso, para las empresas, pero no podemos depender, siempre de ponernos todos, de acuerdo, mediante los mecanismos, de Oracle, para sacar nuevas versiones, vamos muy atrás, entonces pasó lo siguiente, primero salió, un grupo, de desarrolladores independiente, que originalmente, se llamaba, los Java EE Guardians, y actualmente, se denomina, los Jakarta EE Guardians, o Jakarta EE Ambassadors, pueden encontrar, más información de ellos, en el siguiente website, dentro del mundo, de Java EE, resulta que, había demasiados usuarios, que querían, que Java EE avanzara, y se dieron cuenta, que Java EE, para microservicios, no era algo factible, o era muy difícil, por el otro lado, también nació, la iniciativa de MicroProfile, que ustedes pueden encontrar, en MicroProfile I.O., donde un conjunto, de grupos de usuarios, y empresas, notaron lo mismo, que Java EE Guardians, entonces, entre estas empresas, vemos a IBM, Red Hat, Gelastic, Atlanta User Group U, Tommy Thrive, London Java Community, Payara, So Java, hasta Microsoft, que dijeron, Java EE, avanza muy lento, creemos que es valioso, pero el mecanismo actual, que es el Java Community Process, no responde, a las necesidades, de los nuevos tiempos, entonces, yo le llamo, la pequeña rebelión, pero fue una rebelión, que resultó, en agosto de 2017, contra todo pronóstico, Oracle, ofreció la liberación, de Java EE, entonces, en una conferencia, que se daba, en San Francisco, anualmente, que era Java One, ellos subieron al escenario, y anunciaron, que iban a liberar, la propiedad intelectual, de Java EE, Oracle dijo, yo ya no puedo ser, el líder de Java EE, reconozco, que la comunidad, tiene demandas, alrededor del proceso, quiere más agilidad, queremos un Java, más nativo, para la nube, que funcione bien, con Kubernetes, que tenga lanzamientos, más frecuentes, entonces, liberaron, su propiedad intelectual, sin cobrar, un solo centavo, en su momento, consultaron, con la fundación Apache, y consultaron, con la fundación Eclipse, y llegaron a la conclusión, de que, Java EE, debía continuar, dentro de la fundación Eclipse, con lo cual, Oracle, se libera, de la responsabilidad, de mantener Java EE, en el Java Community Process, y busca, que más empresas, participen, en la creación, de estos estándares, siempre bajo, la misma idea, es importante, aprender, las especificaciones, porque eso permite, que múltiples fabricantes, participen, en ellas, y un programador, que aprende, las especificaciones, puede trabajar, con cualquier fabricante, en conclusión, al menos, en ese periodo, de tiempo, Java EE, llegó, al final de su vida, entonces, el último lanzamiento, oficial, de Java EE, es Java EE 8, a partir de acá, Oracle liberó, su propiedad intelectual, sobre las especificaciones, y dentro, de la fundación Eclipse, que entre otras cosas, hace Eclipse IDE, pero no se dedica, únicamente a eso, ahora vive, Jakarta EE, como la evolución, de Java EE, y al mismo tiempo, vive un segundo proyecto, hecho por la misma comunidad, de Java para la Nube, que es Micro Profile, al día de hoy, nosotros, tendríamos, que estar aprendiendo, Jakarta EE, y la evolución, de nuestros servidores, de aplicaciones, en caso, tengamos servidores, de aplicaciones, va a ser, Jakarta EE, entonces, Java EE, fue muy bueno, fue desarrollado, durante aproximadamente, 18, 19 años, pero al día de hoy, ya no va a continuar, y todo el desarrollo, de especificaciones, continúa, en Jakarta EE, y Micro Profile, entonces, recuerden, pueden hacer preguntas, en cualquier momento, de la charla, voy a continuar, describiendo, que viene después, después,